Buenos días amigos, les saluda Daru Mercado de Sovinik Solucione Vienda en Nicaragua. Estoy con el asesor Emanuel Leitón, un nuevo asesor en Grupo Sovinik que va a estarte dando información de esta casa. Estamos aquí en kilómetro 11, carretera Masaya. Emanuel, cuéntanos un poco de la casa que vas a presentar hoy. Bueno, un placer saludarles. Mi nombre es Emanuel Leitón, asesor del Grupo Sovinik. Bueno, hoy le traigo una hermosa opción. Muy alegre y contento porque está a un precio muy accesible. Incluso está en opción de renta. Una hermosa casa de 3 habitaciones más cuarto de servicio. Las medidas exactas son de 138 metros cuadrados. Así que quédate con nosotros y acompáñenos a ver esta hermosa opción. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, espero les haya gustado el recorrido que acabamos de hacer. Estoy aquí con Emanuel para que él nos cuente un poco más de la casa y se ponga en contacto porque él va a estar encargado de esta hermosa vivienda. ¿Qué nos cuenta Emanuel? Bueno, como pudieron ver una hermosa propiedad de 138 metros cuadrados que incluso tiene anexo con área de lavado su tanque de agua. También las habitaciones cuentan con aire acondicionado y además también las habitaciones cuentan con aire acondicionado y de split. Una hermosa propiedad que tiene una terraza incluso extra techada. Está muy espaciosa la propiedad y bueno, sin más que agregar, síganos en nuestras redes sociales, contáctenos a nuestro WhatsApp. Estamos a la orden para servirle.